En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo propiedad y con inversiones financieras presenta Un breve informativo por Forex Hispana Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento Continúa la caída de los precios del crudo, el West Texas Intermediate baja a niveles de finales de abril del 2009 A media mañana en la sesión americana, el West Texas Intermediate perdía más del 2.5%, tocando mínimos de 48.77 por barril Mientras que el Brent está en los 52 dólares el barril, con una pérdida para el día de hoy del 2% En Estados Unidos, los pedidos de fábrica bajan 0.7% para el mes de noviembre Los pedidos de viernes duraderos de noviembre fueron revisados desde un menos 0.7% a un menos 0.9% También en Estados Unidos, el índice compuesto de gerentes de compra del sector no manufacturero, el ISM, allá, marca 56.2% para el mes de diciembre El mercado esperaba una cifra de 58.0% para diciembre El índice compuesto de gerentes de compra del sector no manufacturero quedó en 56.2% La actividad del sector privado de la eurozona creció de forma más moderada en diciembre de lo que se estaba estimando inicialmente Según las encuestas de gestores de compra, el índice de gestores de compra compuesto de Markit subió a 51.4% en diciembre frente al 51.1% de noviembre El dato definitivo fue inferior a la estimación preliminar de un 51.7% El PMI de servicios también en el Reino Unido para diciembre queda en 55.8% por abajo del 58.6% de noviembre El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en su reunión de temas diversos a la política monetaria de este próximo 7 de enero Se espera que aborden el tema de la situación política de Grecia, según fuentes al tanto Se dice que hay preocupaciones por parte del Consejo sobre los últimos reportes que plantean una salida de Grecia de la Unión de la Moneda Única El Banco Central Europeo tiene especial interés en conocer el estatus actual de la salida de depósitos que estaría experimentando Grecia y espera recibir un reporte más detallado por parte del Banco Central de Grecia Una mejor balanza comercial para Australia de lo esperado, junto con el anuncio de un aumento en los proyectos de infraestructura de China a 7 billones de yuanes, aproximadamente un billón de dólares, para impulsar la economía de China en este año ha provocado la fortaleza en las monedas de las antípodes, llevando al dólar australiano a romper los .81 y al dólar neozelandés de regreso a los .77 El yen también se está viendo beneficiado con un regreso del apetito por el riesgo lo que ha sostenido fundamentalmente el decline del dólar yen El principal partido de oposición de Grecia, el Siriza, asegura que no tiene intenciones de disparar una salida de Grecia de la Eurozona si ganar en las elecciones anticipadas a celebrarse este mes, según declaraciones de su líder Alexis Tispras Estas son las noticias más importantes hasta el momento Siga con nosotros para más música e información, aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Porte Belt y con inversiones financieras Presento Radio Informativo Por Forex Hispana